¡Hola a todos mis amigos de Informazan! El FIFA 2020 ya está a la venta en todo el mundo. Barcelona recibió una multa de 300 euros por negociar con Griezmann antes de avisarle al Atlético de Madrid. Neymar ofreció retirar la demanda contra Barcelona si prometen ficharlo. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando estás jugando FIFA 20 contra Neymar! ¡Está bien! La federación multa al Barça con 300 euros por el caso Griezmann. ¡Soy una mala persona! ¡BARCELONA! Cuando te operas, pero el FIFA no te actualiza. ¡Te lo aseguro! ¡Yo no me veo así! ¡Haz otro! ¡Ay, sí señor carafea! No se preocupe Barcelona, la multa solo serán 300 euros y no cerrarán el Camp Nou. Y le dio el descuento de amigo, 10%. ¡¿Cómo iba a cobrarme más?! El FC Barcelona, multado con 300 euros por negociar ilegalmente el fichaje de Griezmann. El comité de competición ha emitido el fallo y confirma que no cerrará el Camp Nou. ¡Ay, me la dejó barata! ¡Tú! ¡Tus padres! ¡El FIFA 20! ¡Quiero ver qué pasa! ¡Te necesito! Cuando estás jugando FIFA 20 y de pronto... El universo es muy confuso realmente. Dijiste que ya no ibas a jugar FIFA. FIFA 19, porque ahora ya salió el FIFA 20. Maravillosa jugada Cuando invitas a tu amigo de otra ciudad a jugar FIFA 20 online Pero se compra el PES 20 Bueno, lo intentamos Comprar el FIFA 20 como cada año Comprar el PES 20 porque sale Cristiano Ronaldo Fans de CR7 ¡Amancha! ¿Quién es? ¡Izquierda o derecha! Cuando estás jugando FIFA 20 y mandas un super centro ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Instalar el FIFA 20 Ver el video de introducción donde Vinicius marca gol y no es rebote Devolver el FIFA 20 por poco realista La misión está bajo control Entrar y salir Cuando ves a Neymar entre el público del PES 2020 No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Messi está lesionado y se podría perder la Champions contra el Inter No es cierto Diles que no es cierto Cuando ves a Héctor Herrera en el FIFA 20 ¡Has dejado de ser bello! La federación multa al Barça con 300 euros por el caso Griezmann ¡Porque no pasará! ¡Esto se paga como agua churro! Cuando en vez de comprarte el FIFA 20 a 1.400 pesos Te comprarás el FIFA 19 a 700 pesos Pedían 80 millones más por fichar a Griezmann y terminan dando 300 euros Jugadores de FIFA 20 convocan a una manifestación contra EA en Madrid Esta cosa es real, hijo El sueño de los cules se hace realidad Neymar regresa al Barcelona ¡Sí! ¡Sí! Pero a cobrar 26 millones que le quedaron debiendo y otras primas ¡No! FIFA 20 La luz, el gas, el agua Bartomeu recibiendo la durísima multa de 300 euros por el caso Griezmann Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Cuando el FIFA 20 se buguea desde el tráiler ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Muy rápido, Scooby! ¡Ey! ¡Anóche te vi en televisión! ¡Nieguemelo! FIFA 20 vs FIFA 19 Comparan sus gráficos en video Tener músculos en los ojos Cuando después de tanto trabajar compras el FIFA 19 ¡Pero ya salió el FIFA 20! ¡Segundo! ¡Ay! ¡Pero que inútil soy! FIFA 20 Cuando ves a Vinicius hacer un gol en el video de introducción ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! Cuando el Barcelona es multado por 300 euros por el caso Griezmann y piensa apelar ¡Me duelen los bolsillos! Cuando le preguntas a tu amigo por qué compra FIFA cada año ¡No! ¡Intentes comprender las costumbres de mi especie! Cuando ves al men que ya está jugando FIFA 20 con la Champions o Ultimate Edition ¡Niño millonario Remy Cajallena! ¡Sí! La Federación de Fútbol de España sancionó al Barcelona con una multa de 300 euros por negociar con Griezmann Cuando este aún estaba bajo contrato con el Atlético de Madrid ¡Me siento estafado! Cuando eres el primero de tu salón en tener el FIFA 20 Me sentí como famosa, como una celebridad ¿Estuviste toda la noche dándole al FIFA 20? Creo que estoy ciego Cuando multan al Barcelona ¿300 euros? ¿Qué le parece 150 euros en dos pagos más Rakitic? ¡Puta! ¡Qué ofertón! Te mentí, no tengo el FIFA 20, ni siquiera tengo consola ¡Ten cuidado, Stephanie! Cuando sale el FIFA 20 y por fin bajan el 19 Estará más barato el 18 y así te puedes comprar el FIFA 7 Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio Cuando compras el FIFA 20 e invitas a tus amigos a jugar ¡Ahora sí vas a ver a tu padre en acción! Cuando Neymar ofrece retirar la demanda si prometes ficharlo Un precio razonable Neymar suplica al Barcelona que lo saque de la jaula de oro Neymar demanda al Barcelona Un gran cambio Cuando tu amigo te invita a jugar con el FIFA y lo goleas ¡Mami! ¡Marinette, no me dejó ganar! ¡Ella no sabe jugar limpio! Carlos Vela tendrá su propia portada para el FIFA 20 en Estados Unidos ¡Sí, te amo! Cuando ves a todos con su FIFA 20 y tú aún sigues con el 15 ¡Es la vida ecológica! Y ahora, memes al estilo antiguo Muy bien, mientras ustedes disfrutan de los memes al estilo antiguo Yo voy a jugar una partida de River City Girls Vamos a soltar un par de golpes por aquí ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Pégale! Vamos a quitarles todo el dinero que tengo ¡Oh, está pidiendo! ¡Está pidiendo piedad! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me traicionó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, miren eso! ¡Mucho dinero! ¡Vamos! ¡Busquemos más gente que golpear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pega! ¡Me pega! Ese ya está mareado ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Quítales el dinero! ¡Todo el dinero! ¡Será mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién más quiere golpes? ¡Cuidado! ¡Me pega! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Tú también! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Pégale! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está pidiendo piedad! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Ahora eres parte de mi equipo! ¡El equipo ganador! ¡Vamos a destruir esta cosa! ¡Aquí dice que me faltan 25! ¡25 más! ¡Muy bien! ¡Vayamos a despedir el video! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!